Hola gente, más bienvenidos a mi casa. ¡Ay! ¡Ya he inventado la máquina del ruido! Con esta máquina atrapa cualquier sonido agradable y lo transformo en ruido. ¡Maluca! ¡Maluca maladada! ¿Qué pasó? Tenemos que hablar. ¿De qué? Bueno, de la situación del ruido, imagínese. Yo no puedo tolerar que una máquina como esta se quede aquí en Lili Pum. He hablado con algunos amigos míos y hemos construido una máquina humana que emite sonidos armoniosos. No ruidos, porque el ruido, el ruido definitivamente lo que hace es daño a los oídos. ¡Mire ese ruido! ¡No me digan que ese ruido sale! ¡De mi máquina! ¡Ay, Maruca, pero usted va a llenar a Lili Pum de ruido! ¡Su máquina impedida que nos podamos escuchar bien, comprende! ¡Exállame! ¡Entonces no existirá la comunicación! ¡Sólo el ruido! ¡Y ustedes se llenarán de ruido también! ¡Y haga el clave! ¡Dónde que el ruido nos afecta! ¡Ay, no veo nada! ¡Sólo escucho! ¡Ay, eso es lo que quiero que el ruido nos afecte! ¡Entonces va a ser difícil dialogar! ¡Me marcho! ¡Ay, pero ¿por qué se va tan pronto? Bueno, porque me esperan en la casa, porque hay personas a quienes les encantan los sonidos agradables. Como a mí, su cuento está lleno de ruidos muy, pero que muy extraños. ¡Pero vaya a hecho un tema, Marisa! ¡Ay, no se marchen tan pronto! ¡Nadie me visita y estoy aquí sola, solita! ¡Si ya se fuese, podríamos merendar juntos! ¿Por qué se va a mi porta? ¡Te quedas conmigo! ¡Tú eres mi única compañía! ¡Desde que te inventé, solamente lo que haces es ruido, ruido, ruido! ¡Pero mi máquina ruidosa ha sido mi única compañía! ¡Vamos a ruido! ¡No! Continuamos compartiendo con todos ustedes aquí en Lilipum. Y estoy hablando con José Alicea de la Junta de Calidad Ambiental. Y estamos hablando sobre el ruido y sobre el sonido. José, ¿qué es este instrumento que tú has traído? Pues esto es un sonómetro, es un analizador de ruido. Se utiliza para hacer estudios en diferentes lugares para medir cuánto ruido hay en la atmósfera, cuánto ruido hay en el ambiente. Esto es una especie de oído artificial, un oído mecánico. El sonido entra por este micrófono y es llevado a través de esta caballería, al interior del aparato, y el aparato lo analiza como lo analiza nuestro cerebro. Y hace unos cómputos y nos da unos números y nos dice si esos números están por encima de la reglamentación ambiental para ruido que tiene la Junta, el reglamento para el control de la contaminación por ruido. Y nos deja saber más o menos cómo se comportan los diferentes lugares en términos de los niveles de sonido. Pero ustedes llevan este aparato a dónde, por ejemplo? Lo ponemos en diferentes lugares. Hemos estado haciendo un estudio de ruido en Puerto Rico, ya va por varios años, la División de Planificación y Estudios. Los hemos puesto en los techos de las casas de las personas, en sus marquesinas, en los barcones, a los líderes de las calles. Los hemos puesto hasta en diferentes reservas naturales para saber qué niveles de sonido hay en las reservas naturales. Y saber qué niveles de sonido generan, por ejemplo, los anfibios, los coquiles y otros insectos. Así que lo hemos utilizado para hacer muchos estudios sobre sonido, sobre acústica ambiental. En el caso de este que tienes en tus manos, ¿y este qué es? Es lo mismo. Es un sonómetro reducido que utilizan los infectores o los policías del ruido, que nosotros le podemos llamar. Pero hay policías del ruido también. No es el término de ellos, ellos son inspectores ambientales, pero son una especie de policías. Ellos van a los lugares con este sonómetro y hacen una medición y si el que está generando ruido excede un límite que está en el reglamento de la Junta, pues entonces le notificamos de que hay una violación y la persona tiene que corregir o reducir ese ruido. Y normalmente lo hacen, ¿verdad? Me supongo. La mayor parte de las veces lo hacen, a veces que toma tiempo, porque, por ejemplo, si es una industria, pues al decirle, mira, tu industria está generando mucho ruido, tienes que establecer unos mecanismos de control, pues entonces la industria tiene que hacer unas planificaciones, hacer unos estudios para saber qué específicamente va a hacer. Y eso conlleva una planificación, conlleva un presupuesto. Cuando son los ciudadanos, pues la mayoría de los ciudadanos sí, inmediatamente corrigen. Siempre tenemos uno que otro que no le gusta seguir instrucciones, no le gusta cooperar con el ambiente, y nos toma un poquito más de tiempo llevarlos a que comprendan de que la emisión de ruido perjudica a su vecino, perjudica al disfrute de la propiedad de la persona, y hasta cierto grado hasta lo puede perjudicar al mismo. Yo me imagino que para mucha gente es más difícil entender lo que es contaminación de ruido que entender lo que es contaminación del aire, por ejemplo. Porque estamos tan acostumbrados a escuchar ruido, a escuchar sonidos bien fuertes, a permitir que la gente suba el volumen de la música en sus hogares como le dé la gana. Estamos tan acostumbrados al ruido que a veces no nos damos cuenta de que realmente nos está afectando, porque cuando uno escucha ruidos no deseados, uno se pone de mal humor. Hay veces que uno está tan acostumbrado a pensar de que no se puede hacer nada al respecto, que yo tengo que vivir con esos ruidos, que yo tengo que ignorar ese problema, y hay muchas cosas que uno puede hacer, inclusive como consumidor. Por ejemplo, tú vas a comprar una licuadora y esas licuadoras hacen muchísimo ruido. Hay diferentes alternativas, y cuando uno va a comprar una planta eléctrica, pues uno como comprador, o si tu papá o tu mamá va a comprar algo que pudiera generar ruido, pues estar pendiente de las especificaciones de los aparatos, dicen qué niveles de ruido generan, la mayoría de ellos. Ese es un ruido. Y ese es un ruido que se escucha bien temprano en la mañana. Y mucha gente piensa que no se puede hacer mucho, pero ciertamente hay mucho que se puede hacer para controlar el ruido de muchas maquinarias. Hay mecanismos de control, y hay cambios en el uso que la gente tiene que hacer para evitarlo. Pero dime una cosa, ¿las máquinas se pueden construir de forma tal que no hagan ruido? Eso es así, hay muchas compañías que han puesto gran esfuerzo en reducir los niveles de emisión de ruido. El mejor ejemplo de eso eran los printers, ¿te acuerdas de las impresoras? Y ahora una impresora prácticamente no se escucha. Es cierto, es verdad. Muchos automóviles, su nivel de ruido se ha reducido para que en el interior tú no lo escuchen, tú prácticamente no sabes si el motor está encendido o no. Así que hay muchas cosas que se pueden silenciar. Es que tiene que haber una exigencia de los consumidores de que eso no lo voy a comprar si no baja el nivel de ruido. Así es, y por aquí tenemos, ¿qué es esto? Entonces, explícame esta pizarra que tenemos aquí. Pues estos son algunos de los resultados de los proyectos que te había hablado, que hemos estado utilizando este aparato para hacer esos estudios. En su esencia, como te dije, se miden diferentes puntos, como en este caso en la calle Carrión Maduro. se puso ese micrófono en el techo de la propiedad de la persona, se analizaron los niveles y esta gráfica te enseña los niveles de sonido en este lugar. Para este lugar, durante el día hubieron 65 decibeles, prácticamente todo el día, y el nivel de ruido empezó a bajar a eso de las 12 de la madrugada. ¿De las 12 de la madrugada? De la madrugada. El nivel más bajo de sonido que esta persona escuchó en su casa fue a las 3 de la mañana cuando el nivel estaba por encima de los 50 decibeles. ¿Ustedes llevan esto a las escuelas que visitan? Facitamos charlas con mucha frecuencia. Hay material educativo que lo hacemos llegar a las escuelas también. Por ejemplo, una maestra que quiera comenzar mañana mismo a enseñarle a los niños sobre el ruido, ¿qué puede hacer además de llamar a la Junta de Calidad Ambiental y hablar con usted? De inmediato ir a la página web de la Junta www.jca.gobierno.pr Ahí en el área de control de ruido, en la parte de material educativo, hay muchos documentos en PDF que las maestras pueden bajar, imprimir, y hay una serie de recomendaciones en uno de esos documentos de actividades que pueden hacer, que sé que más adelante tú vas a dialogar sobre esas alternativas. Adicionar a eso pueden, para aquellos estudiantes que quieran hacer ferias científicas, promover y ayudar a sus estudiantes a hacer esos proyectos de ferias científicas. Queremos saber de todo proyecto de ferias científicas que se esté haciendo, así que acérquese a la Junta de Calidad Ambiental si usted está considerando hacer su proyecto de ferias científicas sobre el ruido. Eso sería maravilloso. Y con muchísimo gusto nosotros le podemos ayudar un poco a darle algunos consejitos de cómo hacer su proyectito. Todo proyecto de ferias científicas genera resultados y nosotros queremos saber de esos resultados. No, además de que los jóvenes y los niños se tienen que dar cuenta que todos son parte de lo que es la madre naturaleza, todos formamos parte de este hábitat tan maravilloso y todos tenemos que hacer algo para protegerlo y cuidarlo. Ustedes no se retiren. Vamos a regresar en breve para continuar aprendiendo sabias lecciones sobre el ruido aquí en Lilipum. Los...